La noche del 28 de junio estalló un coche bomba en el municipio de Celaya, con un saldo de varios elementos lesionados de la Guardia Nacional. Una nota roja más para el Estado, bañado en sangre y en el que viven todos los días los guanajuatenses, en especial los celayenses. Sin embargo, si ya el caso era considerado grave, tiene un trasfondo aún más preocupante. José Antonio Yepes Ortiz, el marro, fue el líder del cártel de Santa Rosa de Lima, desde 2014 hasta su captura en 2020. Su relativa caída, lejos de tranquilizar la violencia en Guanajuato, la terminó disparando a picos brutales. De esta manera, el grupo criminal se ha venido fortaleciendo, estrechando lazos con el cártel del Golfo, organización criminal que opera principalmente el norte del país, y el cual comenzó a contratar mercenarios colombianos para efectuar ataques estratégicos contra las policías federales y municipales del Estado. Como si la entidad no tuviera suficiente con sus propias organizaciones criminales, vienen más de otros estados, porque den una oportunidad de cometer sus crímenes en Guanajuato en total impunidad. El destino de muchos ex-elementos federales terminó en gobiernos de oposición. Guanajuato es un ejemplo en donde operan ex-agentes con entrenamientos de primer nivel. Dichos elementos han mermado operaciones criminales importantes. Se les conoce como los fedepales, un juego de palabras entre federales y municipales. El 20 de noviembre del año pasado, siete de estos fedepales se vieron inmersos en un enfrentamiento que terminó cobrando ocho vidas de narcotraficantes que operaban para el cártel de Santa Rosa de Lima, cuando un grupo de unos 15 sicarios atacaron la comandancia de la Policía Municipal de Celaya, en la comunidad de San Juan de la Vega. El ataque inició con granadas de fragmentación. Claramente los sicarios estaban altamente entrenados dada la estrategia del combate que terminó, luego de una persecución en un domicilio en la colonia Benito Juárez. Entre los muertos se puede identificar a Harrington Jesús López Sarmiento, ex-miembro de las Fuerzas Especiales de Colombia, y reclutado por un grupo de mercenarios que ha combatido en Medio Oriente bajo el cobijo de empresas dedicadas a la guerra. Otro de los colombianos abatidos fue Giovanni Ferrer Estrada, quien de acuerdo a la investigación también recibió entrenamiento para habilitar, y del que incluso pueden encontrarse imágenes en internet fuertemente armado. En aquella refriega también fue muerto José Guadalupe Villanueva, un operador del Cártel del Golfo en Guanajuato, junto a otros operadores de Santa Rosa de Lima. Desde hace tiempo han sonado alertas en los sistemas de seguridad nacional, debido al modus operandi de los mercenarios colombianos. Ingresan de manera ilegal al país, vía Cancún, para ser trasladados a Chiapas y de ahí a Guanajuato. Son hombres altamente especializados en el manejo de armas de alto poder y explosivos, con una misión clara, eliminar a los fedepales, y por lo que se ve, el gobierno estatal sigue siendo sometido y superado por estas organizaciones delictivas. Ni Diego Sinué, ni Carlos Amarripa, ni Álvar Cabeza de Vaca, han podido lograr algo efectivo para terminar de frenar esto. Los mercenarios que azotan Guanajuato siguen libres y expandiendo el terror. Con el encarcelamiento de los siete fedepales, la Fiscalía de Carlos Amarripa parece estar más preocupada en defender sicarios que a policías. ¡Que a policías! ¡Que a policías!